El triunfo kirchnerista en Catamarca, dura advertencia del Juaco a la OPPO. Como veníamos mostrando en las últimas semanas, la Corpo está muy degustada con la OPPO. La oposición, a mi modo de ver, no sé vos qué pensarás, Eduardo, está un poquito desmañada todavía. No sé a qué cosa, cuando empiecen a correr, la presidenta lleve dos vueltas de ventaja. Sea un poco tarde. Clarín, por Julio Blanc. Cristina va afinando la puntería mientras la oposición no arranca. Macri va a ser presidente ganando a la Cristina Kirchner. Y lo mismo va a pasar en la capital. Macri va a ser presidente ganando a la Cristina Kirchner, es una audacia. Mi Dachi candidato, Miguel del Cel, competirá por la gobernación de Santa Fe. Atención en el mundo árabe. El modelo kirchnerista está agotado por los argentinos. Después de siete años, el kirchnerismo deja al país en una peor situación de la que lo recibió. ¿Qué sé yo? Si te lo dije... ¿Qué sé yo? A propósito de Denarváez, resultaba tragicómico el domingo cómo el país virtual del dirigente dualdista era desmentido al ratito por el país real. Yo estoy absolutamente convencido de que ellos saben que este kirchnerismo no tiene... Digamos, no tiene un tercer mandato. Es como se dice habitualmente, fin de ciclo. Es fin de ciclo. No tengo ninguna duda que es fin de ciclo. Y minutos más tarde... Mariano, casi el 80% ya de los votos escrutados, 48,04 para Lucía Corpacci, frente para la victoria, 45,14... Es como se dice habitualmente, fin de ciclo. Es fin de ciclo. No tengo ninguna duda que es fin de ciclo. Lo cierto es que la expresión la OPPO está deshilachada. Parece ser mucho más que una ingeniosa creación de un programa ultra kirchnerista al que solo mueve la guita. ¿Por qué lo hacen? ¿Ves? Por un plato. La OPPO deshilachada. ¿Y crees que es una elección estrictamente local o provincial? ¿O se puede nacionalizar tal como es la lectura que hace el gobierno de un triunfo con la presencia que le aportó la presidenta Cristina Kirchner a la campaña? No, yo creo que refleja en parte un peso importante de la presidenta. Eso es difícil que un adversario como yo haga esa concesión. Pero yo creo que decir la verdad ayuda. La oposición necesita gestar una unidad muy sólida, muy consecuente y muy coherente para poder enfrentar una fuerza poderosa como la que tenemos enfrente. El punto acá es que sin unidad las sorpresas no van a existir. A mí me parece que no estamos haciendo lo que corresponde. La oposición está dispersa, la oposición no aparece con un proyecto serio. Y como todavía en la oposición no ha resuelto sus candidatos, en los partidos que más chances tienen, bueno, obviamente estamos dando alguna ventaja. En la medida en que no tengamos definiciones damos ventaja. Tiene que haber alguien de este lado, tiene que haber una especie de oposición. Los unen de espanto, como decía nuestro queridísimo. La vuelta del corte, sí. Ahora son minorías. Llama la atención que la Corpo ignoró la cifra inferior al 3% del dualdismo. Más aún, hace solo dos semanas, Barrio Nuevo, que asistió junto a Ritondo y Pando al lanzamiento de Dualde, apoyaba explícitamente al macrista del CEL. Acabamos de cerrar en Santa Fe, con Miguel del CEL. Ahora lo vamos a hablar con él. Que es un fenómeno, es el lole, es el segundo lole del fenómeno. La escasa seducción que provoca el pro al electorado, bien puede sintetizarse en este matete ideológico de Gaby Michetti. ¿Por qué tienen tanto problema ustedes en dejarse encasillar o que los encasillen como políticos de derecha? De la nueva generación, creo que tengo como una necesidad de plantear que a mí no me hace sentir cómoda esta cosa de la derecha y la izquierda. Realmente creo que son categorías muy propias de la Guerra Fría. Si yo quiero igualar, si lo que tengo es un problema de desigualdad y los que somos de izquierda nos preocupamos por la desigualdad ante todo, no me hace sentir cómoda esta cosa de la derecha y la izquierda. Los que somos de izquierda, los que somos de izquierda. Ante la precariedad de la OPPO, el Juaco decidió tirar la chancleta y les dedicó severo título. La Nación por Joaquín Morales Solá Advertencia para una oposición desorientada Juaco, advertencia para la oposición. Manda el mensaje que seguramente será digerido por los políticos opositores, hoy retados por Juaco. Y si Juaco te reta y sos opositor, tenés que hacerte cargo. El título define al editorial y este párrafo guarda sintonía con las fotos de Morales Solá junto a Genocidas. Ya se ha escrito mucho sobre la escasa vocación democrática del kirchnerismo. Habrá que seguir escribiendo sobre eso. Pero la oposición tiene la obligación moral de mostrar una alternativa coherente que le permita a la política argentina un regreso a la democracia. Que le permita a la política argentina un regreso a la democracia. Un regreso a la democracia. Este es el reto de Juaco hoy en la nación contra los opositores. Prepárense porque Joaquín los retó y algo van a tener que hacer. Todas las voces, todas del mismo lado decimos por estos pagos y seguramente espantado por la pluma del Juaco Julio Blanc pareciera querer huir de la fulera barcaza mañetista. Clarín por Julio Blanc. En el riesgo de regodearse en el lugar común puede perderse la ocasión de reparar en desmesuras, contradicciones y situaciones absurdas o patéticas en las que incurren dirigentes de la oposición. Un ejemplo. En estos días carnavaleros se fotografió al áspero y persistente Eduardo Dualde ensayando una pose tanguera en la boca colgado de una bailarina de vestido rojo furioso y él mismo tocado en su legendaria cabeza con un fungí negro de ocasión. ¿Necesita echar mano a ese artilugio para ser más conocido o para que se le preste más atención? Otro caso es el de Mauricio Macri. El hombre se sacó una foto para el álbum con Shakira antes del show de la superestrella colombiana en Puerto Madero y después anduvo de fiesta en fiesta también en carnaval tropezando unos pasos de baile junto a una contundente integrante de la comparsa Marí Marí. ¿No sería más productivo si es que de verdad quiere ser presidente que transmitiese algo más de entusiasmo y convicción por ese destino al menos tanto como el que muestra en las ocasiones festivas? Y todavía nos queda Ricardo Alfonsín. Resulta que ahora da por hacerse el gracioso. El martes, en el acto de cierre del Congreso Radical por el Día de la Mujer subió al escenario y allí interpretó un supuesto diálogo entre Cristina y Aníbal Fernández con pretensión jocosa y hasta impostando un tono de mujer cuando parodiaba a la presidenta. Mire, yo me imagino este diálogo entre la presidenta y el jefe de gabinete. Señora presidente, presidenta, le habrá dicho ya, no. Señora, Cristina, 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 viste que van a presentar el proyecto de ley que lo teníamos cajoneado ahí, van a insistir ahora. Bueno, no importa, lo vetamos. ¿Acaso ese sketch de gusto dudoso le agrega solidez conceptual y espesor político al peso de su apellido ilustre? Una pregunta más que involucra respetuosamente a Alfonsín, a Macri, a Dualde. ¿Así piensan ganarle a Cristina? Pregunta final. ¿Habrá un lugarcito, por ejemplo, a la derecha de Sandra para sentar a Julio?